Digamos que es hijamente 22 años de que murió mi papá, pero no vengo solo hoy, vengo las veces y vengo a un entierro, yo vengo y voy a visitar mi teudo. Le pone una musiquita ahí recordando cosas que a él le gustaban, nosotros aquí tenemos a un par de hermanos y la verdad es que todos los años venimos a hacer esto. Es que tengo 5 años, mi mamá comenzó haciendo y elaborándolo aquí en el panteón. La tradición de nosotros es de todos los años. Tradición que llevan siempre los nicaragüenses a ver a sus familiares y está agradable, ahí no hay delincuencia. Los puñuelos están ricos, hasta hoy lo pruebo. Me gusta bastante la yuquita, está crujiente. Esta es una tradición de la iglesia muy querida y ciertamente que tiene una gran verdad. Ejercer la caridad con aquellos seres queridos que se nos fueron antes a la eternidad. Le estamos dando cobertura desde las 6 de la mañana hasta que se quede totalmente vacío el cementerio para garantizar la seguridad y que los familiares que vienen a visitar a sus deudas se sientan en seguridad.